Ironic, ¿verdad? Así este papel, es que no son una cura Pero juran, se ve muy bien Esto es R.A.P. y estilo Te invito a ponerle play Que a quien le importa mi ritmo Le gusta pasarla bien Doble list de caseros Ricks es la placer para tu pueblo Este mes se nos va a perder Hay que beber hasta perdernos Al menos hay veneno y anestesia Que se adiestra con las letras Que se mezclan con las reglas y el paderno Al menos hay tiempo y demencia Que se aprecia con el precio Que le venda mi terreno El interés es en el cielo Y el deber está en el piso El caminar está en el suelo Suele ser un desperdicio El suicidio está en las manos Y las manos en el piso El adicto en la esquina Con una quina y desquicio El listo con el denso Menos drogas, más prestigio El principio pa'l final Para ver quién tuvo el valor El sabor de la vida Para el que no la quiso Y el que la quiso Que se joda por las drogas y el amor Precaución Que hay un oro en el micrófono Detonando los tonos No hay para dónde escapar Precaución Nasty boy en los controles Bro deformando tu cerebro Por aquí nunca hay piedad Hablo relax con mi clima Mis rimas queman tu crema Comprende que no hay esquina Que contra mí no esté alerta Estas son letras de tic tac Lo que a tu clica molesta Tus líneas no están en venta Y eso es lo que más te afecta No es una indirecta Pero tu cuenta llegó Comprende que no eres reta Si restas todo el sudor El requisito del resto De forma que está a razón Yo ya escribo por defecto Por reto y diversión Precaución Que hay un oro en el micrófono Detonando los tonos No hay para dónde escapar Precaución Nasty boy en los controles Bro deformando tu cerebro Por aquí nunca hay piedad Ironic production Ironic production D planners B Nasty boy en los经합 Pue mundo D Aunque Y Comprens Lo 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 Lo